es una bendición poder compartir un tema con todos ustedes es un privilegio poder saludarles en esta bendecida hora y compartir algo tan especial que Dios ponía en mi corazón he tomado el primer libro de crónica su capítulo cuatro verso nueve y dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu y Javes fue el más ilustre que sus hermanos el cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz con dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios todo lo que él pidió cuando un hombre determina cambiar su historia tema que Dios ponía en mi corazón para compartir con ustedes una de las cosas que me llama tanto la atención es que bello que maravilloso es cuando nosotros determinamos cambiar nuestra historia muchas veces sentimos como que venimos cargando un pasado bastante desagradable como que pasamos experiencias tras experiencias muchísimas veces nos detenemos a ver a nuestro alrededor y sentimos como que el ambiente siempre es fuerte la situación como que bastante difícil sabes la biblia me cuenta la historia de Javes un muchacho que la madre le puso un nombre bastante difícil pues Javes significa dolor y la biblia nos cuenta que Javes era un muchachito y yo muchas veces me lo he detenido me he detenido a pensar en él me he detenido a meditar cómo es que la madre le pone un nombre con un significado bastante bastante difícil bastante fuerte y sabes yo pienso en Javes cuando la madre lo llamaba por su nombre y le decía dolor ven para acá o cuando sus amistades posiblemente Javes pasó una circunstancia bastante bastante complicada en su niñez o quizás etapa de adolescencia pero Javes no se detuvo a ver al hombre que aquella gente lo miraba con tristeza que la gente lo miraba como algo insignificante o como algo bastante feo sino que Javes determina cambiar su historia y algo que me llama la atención es cuando nosotros venimos y comenzamos a pensar en sí mismo muchísimas veces pasando por el proceso venimos a veces el hombre dice nombre es que así nací es que esto lo pasó por mis padres es que esto aquí es que esto allá pero qué lindo cuando nosotros determinamos cambiar esa historia cuando nosotros venimos y decimos nombre es que si Dios está conmigo puede haber un cambio puede haber algo especial en mi vida puede haber algo especial en mi territorio puede haber algo especial en mi caminar y sabes qué preciosos cuando nosotros venimos y nos apoderamos nos ensanchamos de lo que el Señor viene nos apoderamos de la palabra que vemos de lo que el Señor nos ha ofrecido de lo que el Señor nos promete de lo que tenemos por delante cuando nosotros venimos y determinamos que nuestra historia es cambiada no por nuestra fuerza sino por la fuerza del Señor entonces venimos y hacemos exactamente lo que Javes hizo yo muchas veces he dicho y he pensado cuando medito en este pasaje yo digo qué difícil quizás a veces por un momento cuando era niño lloraba cuántas veces te ha tocado llorar a ti posiblemente has tenido una vida bastante difícil quizá los tuyos te han fallado quizá las circunstancias se te ha puesto fuerte posiblemente ha pasado desprecios una y otra vez quizá te han criticado quizá murmurado de ti quizá han hecho tantas cosas contra ti pero sabes algo mi hermano hermana tú que estás ahí tú que estás en este preciso momento escuchando esto tú que estás ahí conmigo en este preciso momento determina cambiar tu historia porque hay alguien que ha prometido cosas magníficas para nosotros no importa si el pasado te ha lastimado no importa si ayer tuviste que llorar por el pasado levántate y cambia tu historia porque Dios eso quiere de nosotros meditaba en Javes cuando dice la palabra del Señor y Javes fue el más ilustre de todos sus hermanos dolor tristeza oiga la biblia nos cuenta que Javes fue el más ilustre ser más inteligente el hombre más prudente el hombre que se preocupó más por buscar la gloria del Señor por determinar cambiar aquel pasado que bastante lo hizo quizá llorar sus hermanos estaban ahí pero Javes determina cambiarlo como cuando tú depositas tu confianza en Dios cuando tú vienes y sabes positivamente que la promesa del Señor son tuyas no importa lo que te haya pasado no importa lo que haya sucedido tú vienes y te apoderas de las promesas del Señor una de las cosas que me gusta saber quién es mi Dios cómo es mi Dios eso me gusta saberlo porque el ser humano viene muchas veces y llora por lo que le hicieron por lo que sucedió por lo que pasó pero cuando tú vienes y te enfocas en una realidad tan grande y es de saber que Dios es fiel que Dios no cambia que Dios está para hacer cosas magníficas hermano tu historia la cambias porque comienzas a ver hacia arriba una de las cosas que tenemos los seres humanos uno de los errores que tenemos los seres humanos y que estamos viendo a la derecha y a la izquierda uno de los errores que tenemos es que estamos esperando del hombre no esperes del hombre el hombre te falla espera en el Señor depende del Señor él nunca cambia él nunca falla dice la palabra del Señor entonces Javes vino y determinó algo y comenzó a pensar en algo la madre lo tuvo con dolor y por esa razón le pone ese nombre Javes y sabes que hizo él en el verso 10 e invocó Javes al Dios de Israel no invocó a invocó al Dios de Israel al Dios que hizo los cielos y la tierra al Dios que nos formó a nosotros al Dios que se las puede todas al Dios de lo imposible al que no ha perdido una al que se las puede todas Javes vino invocó el nombre de Jehová y me llama tanto la atención cuando dice oh si me dieras que cosa bendición cuando tú vienes y cambias determinación pero una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar de pensamiento nosotros estamos pensando siempre en el pasado sabes yo me detenía leyendo esto me detenía por un momento meditando en esta escritura y yo decía que tremendo porque a veces nos toca llorar a nosotros a veces comenzamos a pensar tantas cosas pero sabes Javes vino y él comenzó a pensar a cambiar su historia